¡Muy buenas noches a todos! Hoy por la tarde el aeropuerto internacional de la Ciudad de México nuevamente se convirtió en el epicentro de los americanistas al ver la llegada de uno de sus hijos pródigos. Francisco Guillermo Ochoa arribó a nuestro país y pasó entre cientos de aficionados que armaron una fiesta tremenda. Vean esas imágenes. ¡Vean! 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 El cariño de la gente es allí para todo, de la afición, de todo, de la ficción de la ficción de todo, de todo, de todo, de todo, de todo por eso, de todo, de todo poder aquí ser gracias realmente Memo Ochoa convulsionó el aeropuerto de la capital no es la primera vez, pero ¿no les parece que cada vez se sale más de control las recepciones en el aeropuerto? Totalmente de acuerdo, Elví, también, parece que eso, ya lo habíamos platicado, es un riesgo tremendo, no solamente para el personaje en cuestión, cualquiera que sea sino para... Estaba a punto de renunciar el aeropuerto no es para ese tipo de situaciones. Carlos, perdóname, pero ahorita el tema era más importante. ¿Por tu café? No, habían tenido café, lo mandé al carajo a todos, yo me salí del estudio. Sí, sí, por eso yo traté muy rápido. ¿Estamos en tu café? Buenísimo. Gracias Luis Castillo, que es zurdo, hoy salía los zurdos Felicidades a Luis Castillo. ¿Hoy es la idea de los chuecos? Gracias. De los zurdos, zurdos. Chueco él. Porque de los chuecos hay que felicitar un chorro de gente en el fútbol. Tú también eres zurda, ¿no? Sí, también soy zurda. Hoy es día de surdos, por ejemplo, Hugo Sánchez era zurdo, o fue zurdo. Sague zurdo, ¿no? Sague zurdo. ¿Sague? Pues sí, como que se le hagan la zurda. No, pues era zurdo. No. Ah, no seas hijo de todo. ¿Yo qué, Carlos? Oye, Memo no es zurdo. Oye, muchas gracias a toda la gente por sus comentarios de ayer cuando Gerardo pasó a Mejor Vida. Qué estupidez hiciste. Bueno, en fin, estoy totalmente de acuerdo con Carlos. El aeropuerto no es un estadio. Y las autoridades tienen que planificar esto. Esto es, así como hay un operativo para cuando viene un partido de fútbol, ¿cuál es la delegación de, o la alcaldía del aeropuerto? No sé. Venustiano Carranza. Pues la misma que acá, ¿no? Supongo. No sé cuál es. Estos señores de Venustiano Carranza... Se llevan cobrando cinco años aquí ya y tus recibos y todas tus facturas están a Venustiano Carranza. No, las mías están en las Islas Caimán. Ok, perfecto. En Suiza. A ver, es zona federal, ¿no? Claro. Entonces, esta situación tendría que ser planificada. O sea, los señores de la Policía Federal tienen perfectamente claro que va a llegar una estrella de fútbol, ¿no? Pero clarísimo. Entonces, esta estrella de fútbol va a representar que van a llegar porristas. Ah, bueno, pues manzana uno, manzana dos. ¿Qué hacemos para contener esto? Decía... Y es un largo debate. Es que no se puede prohibir por constitución, porque las garantías individuales prohíben el faltar al respeto y al libre tránsito. No, pero el aeropuerto es una zona federal. Por eso. No es una zona libre, es zona federal. Y aunque fuera libre... ¿Pero qué pasó, Carlos? No, no, no es que haya pasado, no. A ver, no es igual para los viajeros. No, pero ve esto. ¿Por qué hoy el americanismo se siente orgulloso de lo que pasó? No, no, no. Sí, pero a mí me vale más del americanismo. A mí me preocupa el tema... Ahorita es el aeropuerto, no es el americanismo. Pero de nada cuenta... No, no, no. ¿Qué pasa? Lo mismo con Chivas y con la América y con Juan Pérez. Es una estrella. Llévalo directo al Estadio Azteca y ahí preséntalo y ahí todo lo que sea. A ver, el aeropuerto no tenía ganas de decirle a sus aficionados... No es el América. Sí, pero en América no tienes el dueño del aeropuerto. Pero también pueden hacer esto y no solo Chivas, porque Chivas cada que viene a la ciudad pasa esta fiesta. Enrique, estás confundido. Esta fiesta. Eres un ignorante. Porque no tiene que ver el América ni el Guadalajara. Esto es una cuestión de autoridades. ¿Tú crees que lo de hoy no fue el americanismo tratando de decir... No, no, no. Miren Chivas, esta es nuestra casa con nuestra gran familia. Pero eso, ¿qué importa que sea el americanismo? Son los mensajes también del aficionado. Hubiera sido cualquier equipo. Entonces, sigamos omitiendo como piensan los aficionados. Entonces, aquí vienen tres expertos a hablar de que esto está mal, que está en la chingada. Nadie está diciendo que esté mal. Tienen que organizarlo. ¿Es peligroso, sí o no? Sí. Y si está mal. ¿Es incómodo para los viajeros? Peligrosísimo. Es una zona aeropuertaria. Por el amor de Dios, tú llegas de viaje. Tienes que salir, tienes que entrar, tienes que trasladarte. Es donde se manejan los mejores y más eficientes sistemas de seguridad para la detección de drogas, de dinero, de tráfico de drogas, de toda esta situación. No es que haya pasado, no. Es que distrae la atención. ¿Hubo algún retraso de vuelo? ¿Alguien salió? ¿Cómo sabes que no salió alguien con dos kilos de... No sé. Yo por eso pregunto. No, no, no. A ver, tú dime. ¿Cómo sabes tú y la Policía Federal que estaba preocupada por esto que no se le metieron cuatro cuates con diez kilos de cocaína y se los metieron en un avión? Porque estaban pendientes que la Monumental no hiciera nada. No, pero honestamente esto no es para que pase en el aeropuerto. Claro que no. Tiene que pasar en el estadio, en su estadio, en su campo de entrenamiento. Los afuera son libres de ir. Es un atentado contra los ciudadanos. En México, si tú vas a llegar al aeropuerto y necesitas llegar a tu sala de vuelo y aquí está... Carlos, perdón. Enrique, por favor. ¿Cada cuando te das una vuelta al aeropuerto o cuando regresas? ¿Qué pasa en México? A diferencia de cualquier otro país, de cualquier otra cultura, ¿qué pasa en el aeropuerto? Te están esperando muchas personas. Llega la familia, llega el tío. Sí, pero es lo mismo. ¿Qué es esto, Enrique? A ver, bueno, ¿vamos a entender la cultura mexicana o no? Nos va a valer madres. No, no. Se los pregunto en serio. ¿La cultura mexicana tiene que ser corrupta? A mí no me da la corrupción. A mí me pregunto en serio. Sí. Porque, a ver, el aficionado americanista se siente identificado con lo que hizo hoy. Sí. El aficionado americanista viene su gran ídolo, que se fue ¿cuántos años? ¿Cuántos años? ¿No se acuerdan todos los promocionales? El aficionado americanista tiene su casa en América, que vayan allá. El aeropuerto es de todo, no es de la América. Enrique, cuando yo llego, después de un viaje de dos meses, mes y medio, yo también tengo una casa, ¿eh? Sí. Y me pueden recibir allá con mi pozol. Sí. Pero van y me llevan un ramo de flores, me llevan un chocolate, un letrero que dice, bienvenidos, bienvenidos, cómo te extrañamos. Enrique. Eso pasa con las familias mexicanas. Enrique, no hagas los sentimientos con la gente, no digas babosadas, no digas mentiras. Este tema es una situación de control. No pasa eso en el aeropuerto de la Ciudad de México. Sí, pero eso no molesta a nadie. A ver, y lo hemos dicho hasta el cansancio, el aeropuerto no funciona. Este aeropuerto, la Terminal 2, donde llegó Aeroméxico, el vuelo de Madrid, tienes que salir en una cuestión de un amontonamiento desde las maletas, porque sales y es un desastre, después de 11 horas de vuelo, y todavía sales y ves dos porras, la ritual del caos y la monumental. ¿Ven las caras de Guillermo Ochoa, Gerardo? No tiene nada que ver, Memo Ochoa, no tiene nada que ver el americanismo, no tiene nada que ver la América. Le pusieron un sombrero, mira, ven. No tiene nada que ver, Enrique Bonilla, no tiene nada que ver, justino con peana. A ver, no digas estupideces. Entonces, es una cuestión de autoridades y es una cuestión de orden público, porque si tú sales, a ver, si yo salgo, vengo con Carlos Albert de un viaje de 11 horas en clase turista, ¿no? Que la pasas mal, ¿o no? Sí, yo mucho. Tú por el tamaño, no cabes bien en el asiento, llegas a un aeropuerto incómodo, ¿dónde las van a saltar? ¿Qué imágenes, eh? Después de 11 horas, no, pero escucha esto, después de 11 horas de vuelo, te tardas una hora más por el equipaje, en migración, el otro día yo llegué, de Colombia, y una señora con un apetito de poder maravilloso dice, su pasaporte, cuando estaba entrando a la sala de migración, antes de la migración, le digo, ¿para qué mi pasaporte? Si no, no puedo entrar al país. A ver, ¿tú crees que me iban a dejar salir del otro país sin pasaporte? No te lo haces estúpida, ¿no? Lo pudiste haber perdido. Escúchame, escúchame, no importa, soy mexicano, estaba llegando a México, y te voy a decir una cosa, hizo que esa señora hizo una cola, gracias a eso, de 40 minutos más, por su sed de poder. Entonces, tenemos operadores bastante ineficientes, número uno. Número dos, tenemos una migración lenta. Número tres, tenemos un sistema de maletaje, que es pésimo. Esto ya está ahí afuera, Gerardo. Espérame, cuatro, entonces todo eso se une a once horas, estás hablando de doce horas y media, dos horas de vuelo, más las dos que tuviste que esperar en Madrid, estamos hablando de catorce horas que viene la gente, para que salga, si no, puedes tomar un pinche taxi, porque están trescientas, cincuenta, cuatrocientas, o quinientas, o mil personas que no te dejan pasar. Es muy peligroso, Enrique, esto es peligroso, más allá de que nos guste o no nos guste, esto no puede ser en un aeropuerto, en verdad, no somos un pueblo globero, estamos hablando de una ciudad como México, esto es Honduras. Esto es una feria de pueblo, aquí las autoridades, Carlos, perdóname, pero tendrían que ser un operativo y decir, a ver, va a llegar el estelar, va a llegar el rockstar, va a llegar el gran estelar del fútbol, va a llegar los Rolling Stones, si nos quiere recibir la gente, qué maravilla, qué precioso. Señores, aquí en la sala aledaña, en el salón Venustiano Carranza del aeropuerto, los vamos a recibir con todo el gusto, pásenle, no estorben a los viajeros, Memo Ochoa pasa y tómate foto con quien se te pegue la gana, es bienvenido usted a su país, pero con orden. Esto es una payasada de la América, la verdad. No, 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 esto no tiene que ver la América, Carlos. Sí, pero la directiva tiene que ver lo organizado diferente. La directiva está en Atlanta. ¿A poco la directiva no sabía que iba a pasar esto? No, pero la directiva no maneja los grupos de animación. No, pero ¿sabes qué va a pasar esto? A ver, Santiago Baños y Mauricio, a ver, Santiago Baños y Mauricio Lanz, que son los que operan a la América, hoy los viene el estadio de Atlanta. Pero traen diálogo, Gerardo, traen diálogo. Gerardo, tú no esperabas esto, si, o sea, no esperabas esto. A ver, pero ¿qué tiene que ver esto? Y Baños les va a decir, no vayan. Hay boletitos, hay boletitos. Baños puede sacar un boletín, ¿sabe qué? A ver, el señor Baños, sale Santiago y le dice, señores de la voluntad, no vayan. Santiago, vete al carajo y van. Es presión de las autoridades federales, perdóname. Les dices a todos los señores, vamos a llegar con Memo Ochoa a las instalaciones de Coapa. Está bien. Perfecto, ya, la gente se va para allá. Con las del Real Madrid, pero yo insisto, estamos en México y ustedes, de manera, están denostando a Nicaragua, a Honduras, y están diciendo que somos un país globero. No, y en Salvador. Si somos globeros, ¿eh? Porque tú vas al centro de Coyoacán, vas a cualquier plaza, cualquier rincón donde nos vende este fabuloso país, y somos globeros, nos gustan los globos. Eres un pinche populista de cuarta. No somos populistas. Tú llegas, no, es que en serio. Eres un pinche populista. Lo dicen, lo dicen como si fuera un insulto. Globero. A ver, perdóname. Somos un país globero, carajo. Sí, y no somos Nicaragua, ni somos Honduras, gracias a Dios. Mira, ahí están los globos, ahí están los globos. Repítala, por favor, señor. Señor productor, aquí están los globos. A mí me da enfado decir. Repetición, señor. A ver, yo he estado en el aeropuerto de San Pedro Sula miles de veces, y es un aeropuerto globero, y el aeropuerto de Vico no tendría que ser así. Aquí va. Perdóname. A ver, por favor. Aunque los hondureños me odien, y aunque me quieran matar, me vale tres kilos de pepino y de riata, pero es la verdad, San Pedro Sula no es la Ciudad de México. A ver, señores, vamos a poner otra vez. Yo nada más, antes de... Los globos, los globos. Debe ser más honesta la policía de San Pedro Sula que la de México. Nada más, otra cosa, porque como evidentemente aquí están... Ahí están los globos, ahí están, ahí están, ahí están. Y hay otros amarillos, ahí están los globos. Somos un país de globos. Sí, señor. Y ahí, de pronto, cuando a Guillermo Ochoa... Y también vienen condores de la farmacia atrás, o sea, que globos hay por todos lados. Cuando le llevan a la camioneta, incluso unos aficionados se suben al techo de la camioneta. No mezcles. Le dan una bandera y Guillermo Ochoa empieza a enviarla. No mezcles. Guillermo Ochoa no esperaba esto. No mezcles las cosas, no mezcles los sentimientos, porque eres un populista de cuarta categoría. Que no, Gerardo, estoy tratando de entender esto. Está bien que las autoridades permitan eso. Visto, visto, visto. Qué padre que lo quieran tanto, pero hay lugares. Está bien que las autoridades permitan esto. ¿No tiene que haber acciones preventivas? Claro que las tiene que haber. Nada más un imbécil no pensaría en eso. No, tú eres dentro de ese catálogo de imbéciles que piensan que esto está bien. Esto es de globeros. ¿En qué momento? Esto es de globeros. De nada cuenta, a veces nosotros somos los grandes jueces de la historia. No somos grandes jueces. Entonces queremos decir si está bien o está mal. Yo no le he dicho si está bien o está mal. Ojo, Enrique Beas no ha dicho si está bien o está mal. Solo he tratado de entender el por qué pasó esto. También es mi ejercicio. También es mi oficio. Yo te doy argumentos. Tranquilos. Porque tú eres filósofo, eres un periodista. Entiende a los americanistas. El mensaje va para los americanistas. Ahí está otra vez. A los que les acabas de decir, globeros. Pero a los americanistas no están diciendo globeros. Están diciendo a los autoridades. Reciben el mensaje de los tres y también del Vita, no nada más de uno de nosotros. A mí me parece que... Bueno, eso fue y afortunadamente. Por sentido común. A ver, hace cuatro... ¿Cuándo fue, Luis? No me dejarás de mentir. Con Ibargüen o con Renato. Uno de ellos dos que llegó. Sí, le robaron. Que le robaron a la gente en el aeropuerto. La llegada de la América. Ahorita no ha habido ningún... Creo que el último mundial al que fueron. Llegaron y... Exacto. Pero fue con Ibargüen. O más bien cierto. Llegaron un refuerzo, pero... Llegaba a Ibargüen o en el relato no me acuerdo. Y que se armó un poco de caos como este. Como cuando ha llegado Chivas. Yo lo que creo es que si las autoridades ya saben que va a pasar esto, tienen que tener una medida de contención para la gente. Por supuesto. No lo puedes decir que no vayan. No les puedes prohibir por la libertad de circulación que tiene que tener cualquier ser humano por la constitución mexicana. Eso no tengo la menor duda. Pero puedes organizarlo. Ve eso. A ver, ¿qué pasa si... Yo nada más te voy a decir una cosa. ¿Qué pasa si un tipo... Porque nadie tiene detectores de metales para entrar en el aeropuerto. Y alguien odia a Memo Choa y le mete un cuchillo por las costillas. No, no. Nada más quiero saber. La verdad que está... Estuvo muy mal pensado. Espérame. Hay aficionados radicales que yo he visto entrar al estadio Azteca con navajas en los calcetines. Yo los he visto. A mí no me los cuentan. Esto no está bien que pase un aeropuerto internacional. No está bien. Y ojo, mucho ojo. Tenga mucho cuidado. Ojo. La mayoría de los australianos ahí oía era gente buena. Por lo que, afortunadamente... Ojalá no se... Vamos a esperar. Espontáneamente. Vamos a esperar. Exacto, vamos a esperar. Espontáneamente fueron lo que sea. Qué maravilla. Pero esto es un problema de autoridades, no de los porristos. Por eso tienen libertad de hacer lo que quieran. Si ahorita quieren llegar 750 personas al estudio y meterse y los dejan los policías de acá afuera, ¿de quién es la culpa? De las autoridades del aeropuerto. Pero también sabes que... No me digas que no. No me digas que la gente de la América no sabía que iba a pasar esto. Por favor. A ver, ¿qué les puede decir? Se están dejando querer. Carlos. Aquí está, ya les está. Carlos, está bien. Es que no me escuchaste hace rato, pero nada más les dije, pues como están dolidos de que el Guadalajara viene aquí y siempre marca territorio. No, yo no. Para nada. No tiene que ver una cosa con otra vez. Entonces sigan sin entender las cosas. Santiago Bayos les va a decir, vuelvo a lo mismo, Santiago Bayos les habla, señor líder de la Monumental, no vaya al aeropuerto. Santiago, vete al carajo y voy al aeropuerto. ¿Qué puede hacer Santiago Bayos? No, nada, nada. Los invito a sacarlo por otro lado y llevártelo a la Azteca. Pablo, pero eso no es una cuestión de la América, es una cuestión de las autoridades del aeropuerto. Los invito a que lean a los aficionados. Bueno, vamos a ver la... Los mejores porteros en la historia de la América según cada uno de nosotros. Este sí está dentro. Un gran debate que promueve... A ver, aquí estoy, señores. Miguel Ángel Luis Castillo. Celada, Ochoa, Chávez, Camacho y Ormeño. Son mis cinco de la América. Se equivocó el programa Luis y entonces quiere que digamos nuestro top cinco de porteros. ¿Cuál es el tuyo, Carlos? Aquí está. Celada, Ochoa, Chávez, Camacho y Ormeño. Eh, bien, bien, bien. Ormeño. Yo soy americanista, soy el único americanista en esta mesa ya, ¿no? A ver el tuyo, Gerardo. A ver, Héctor Miguel Celada, coincido contigo. Manuel Cabacho, no sé. Yo puse a Celada como el primer lugar, a Memo como el segundo, a Adrián como el tercero, al Pajarito Cortés como el cuarto, y a Marchesin como el quinto. El eliminado en la Champions. El eliminado en la Champions, pero eso es problema del Porto, ¿no? Ay, iba a jugar en la Champions, ya no iba a jugar en la Champions. Pero fue multicampeo con el América, la verdad. Matián Zoriby y Marchesin iban a jugar en la Champions, ya no iban a jugar en la Champions. ¿Qué fue Marchesin con el América? Dejaron a la América medio de torneo, iban a jugar en la Champions, iban a jugar en la Champions. A ver, no estamos en un programa de Portugal, estamos en un programa de México, y en México este señor Marchesin lo hizo muy bien. ¿Sí? Lo hizo muy bien y lo hizo mejor. A ver, yo no pongo ni a Moisés Muñoz dentro de esto, porque Moisés Muñoz nunca fue un portero de élite para la América, ¿eh? A ver, yo es lo que estoy poniendo de estos. Este sí nació en la América. Este dice Luis que no nació en la América, aunque probablemente sí desde la América. Prudencio Cortés sí nació en la América. Y Héctor Miguel Salah vino a la América. Y no jugó en otro equipo más que en la América, ¿no? Hasta antes no, ¿o qué? Ah, sí, bueno, después terminó. Y pones a Marchesin que dijo que nunca jugaría en la América. Y Marchesin, pero Marchesin le dio muchos títulos. Que se quiso jugar a la Champions y no a jugar a la Champions. Está bien. Y lo que hizo Marchesin, que ahorita cuento la historia de Marchesin, yo ya me sé la historia de Marchesin, lo que hizo, ¿eh? Ahorita se las cuento. ¿Puedo poner mi top 5? Sí. El top 5 para mí, los grandes porteros de la América. Chabelo, Chespirito, Tintán, Don Ramón y Jacobo Sabludowsky. Jacobo no le iba a la América, imbécil. Jacobo jugaba más, un poquito, era de cuadro, no era portero. Todos ellos defendían a la América durante tantos y tantos años. No, Jacobo era la gobernación. Entonces, también a la América. No, era gobernación. Los grandes porteros de la América. Jacobo tenía unos cascos aquí, que le hablaban de gobernación. No, a Benito y Chespirito le habían casi todo. Pero les hacían ir la América, el patrón. Pero bueno. No, espérate, Emanuel, hay información de Marchesin, a ver. No, 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 la voy a contar después. Ah, suelta la sopa de una vez. Ahí está él, vaya. Suelta la sopa de una vez de Marchesin. Elvita, venga. Yo no voy a sueltar sopas. Pero bueno, ya que hablamos de la América, mañana a las 7 de la noche se enfrentarán al Atlante. Digo, al Atlanta United, perdóname. Es que hoy jugó el Atlante, perdóname usted. Al Atlanta United en la Campeones Cup, partido que enfrenta al campeón de la Liga MX y de la MLS. Quiero que vean qué jugador de la América. No está nada contento con la alineación de mañana. Para nosotros es muy importante. La América es un equipo que donde sale tiene que buscar ganar. Y los títulos que se enfrenta los quiere levantar. Entonces va a ser un partido importante. Venimos con lo mejor que tenemos. El once es Paul, Bruno, Vargas, Jorge, Guido, de Córdoba, Roger, Ibargüen, Renato, Henry y Oscar. He tenido buenos, malos momentos y creo que no tengo que demostrar nada a nadie. Al contrario, yo soy lo que he trabajado, la clase de jugador que soy. Y como lo dije, estoy contento al club que pertenezco hoy en día. Mañana es un partido importante y como te digo, muy contento. Y ojalá que el equipo consiga el título. Bueno, pues ahí estaba el trompudito. Más allá de la ausencia de Yobrandi. Bueno, en la alineación, ¿qué tal mi chocolate? Sí, señor, claro. Pero Giovanni está lesionado. A ver si no saben qué le pasa a Giovanni. Entre toda esta producción, entre tantos comentarios, tantos periodistas. Me parece verdaderamente una falta de respeto otra vez a Giovanni. Que Giovanni ayer llegó a Atlanta, se está en un problema del aductor y no puede jugar mañana. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Pues yo no sé. No, es que lo chinguen. ¿Qué le pasó? ¡Ey! Están jodiendo a Giovanni. ¡Ey! Ya, no seas así. No, ustedes no son carajos. O sea, de verdad. Chevo era de mentirosos. ¡Ay, ay, ay, qué afición! Manipuladores de información. Y luego dices que Botargas hay otros. O sea, por Dios, no te podías decir. Está lesionado. ¿Cómo coño va a jugar? Pero no nos podemos morir en la lagrimita. Pero no tiene que ver. Podemos ver otra vez en la lagrimita productora. A ver, fue así. Giovanni vio a Silvia Pinal en causa de la vida real y lloró. Está bien. Pero no porque no va a jugar. Yo lo único que dije fue que estaba trompudo. Ah, bueno, pues está trompudo. ¿Está trompudo? Y está en algón, pero eso no es el tema. ¡Ey! ¿Cómo le sabes, Gerardo? También, en verdad, está en algón. ¿Cómo han cambiado tus gustos desde que te fuiste a Colombia? Oye, siento que se tomó una selfita otra vez. No sé. No sé.